La reconciliación es concebida como un proceso local o regional de largo plazo, donde intervienen víctimas, victimarios, instituciones públicas y privadas, ONGs y sociedad civil, que puedan incidir positivamente en superar las graves secuelas de más de 30 años de confrontación y construir escenarios de convivencia pacífica mediante el diálogo. En aras del desarrollo del anterior propósito, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Bolívar y el Comité de Impulso construyeron consensos del imaginario de reconciliación por parte de los actores estratégicos, creando así espacios individuales y colectivos de alto nivel, que han servido de reflexión, análisis de dificultades y logros de los derechos de reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. A la luz de lo anterior, se pensó en tres estrategias. Diálogos por la reconciliación, mesas regionales de reconciliación y cursos de pedagogía de la reconciliación. Esta primera estrategia de los diálogos se inició por iniciativa de los mismos desmovilizados. En particular, en un primer diálogo con Eugenio Reyes en diciembre del 2009, en la cárcel modelo de Barranquilla, quien junto a Javier Ricardo, facilitador del proceso, desde la cárcel ternera de Cartagena, venían adelantando labores de promoción de derechos humanos. Y le siguieron diálogos con Alejandro Román, Alexis Bancilla, Sergio Córdoba Ávila, William Alexander Rodríguez, Luis Ramón Sánchez, Emiro Correa, Samuel Dorado, Aleider García Soto, Javier Hoyos, Luis Alfredo Argel y Uber Banquez. Las inquietudes de los victimarios en estos primeros diálogos se hicieron alrededor de las amenazas que estaban soportando por sus versiones, en las que comprometían a políticos, empresarios y autoridades, y sus proyectos de vida al cumplir la condena de justicia y paz. La mayoría de los diálogos se hicieron con la asistencia del Distrito de Cartagena, la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Bolívar, en la cárcel modelo de Barranquilla. Ello llevó a compromisos institucionales de rechazar las amenazas y brindarles protección a los familiares afectados. Los diálogos se extendieron a 15 postulados. Luego se decidió ampliar a líderes de las comunidades de víctimas, quienes en un principio mostraban muchas reservas y prevenciones. Pero con el curso de las actividades, estas prevenciones fueron dejadas a un lado. Entre las víctimas tenemos a Gabriel Pulido, Alexander Villarreal y Rafael Pozo de Mampuján, Nicolás de la Fó, María Torres del Salao, Tomasita Vidal de San Onofre, Luisa Canabal de Turbana y Ballestas, Kleiner Almanza del Carmen de Bolívar, José Monroy de San Cayetano, José Ignacio Anaya de Algarrobo, Villanueva y Roberto Payares de Cienaguita Atlántico. Otras instituciones que se sumaron al proceso fueron Gobernación de Bolívar, Mesa Directiva de la Asamblea de Bolívar, Observatorio del Desplazamiento Forzado de la Universidad de Cartagena, el INPEC, sede local y regional, Personería de Cartagena, la Alta Consejería para la Reconciliación de Cartagena, Fundación Carmen de Bolívar, la Iglesia y la Fundación de Desarrollo y Paz de los Montes de María, Corporación Arcoíris, Defensoría del Pueblo, Escuela de Gobierno del Distrito de Cartagena, Distri Seguridad, Secretaría del Interior del Distrito de Cartagena, Fiscalía de Justicia y Paz de Cartagena y Barranquilla y la Policía Departamental y Metropolitana. En estos diálogos se sensibilizaba y se discutía sobre los imaginarios de reconciliación de los grupos sociales y de las instituciones, llegando así a proponer y validar tres criterios, los cuales se convierten en condiciones para participar en el proceso. Estos son, primero, promover la deslegitimación de la violencia a través del impulso de la convivencia pacífica y el rechazo de la violencia como forma de resolver los conflictos, generando un blindaje social e institucional a la tranquilidad lograda, impidiendo que resurjan las violaciones al derecho a la vida, a la libertad y desarrollo de la región. Segundo, reconstruir la confianza entre víctimas, victimarios, sociedad civil e institucionalidad, mediante el diálogo desarrollado bajo el supuesto que la reconciliación se teje cuando recuperamos el intercambio social, cuando se atienden los derechos de las comunidades y jóvenes en la ejecución de proyectos de infraestructuras de servicios públicos que dignifican a los barrios y comunidades rurales y con el compromiso de todos en dejar atrás la violencia y la muerte. Tercero, originar actos específicos de la reconciliación de la institucionalidad a la luz del Estado Social de Derecho, es decir, integrar a los actores sociales en casos concretos con presencia institucional, donde se otorgue un reconocimiento digno a las víctimas y se reconstruyan espacios de participación ciudadana. De otro lado, en cuanto al curso de reconciliación, este tiene como finalidad generar valores, conceptos y prácticas sociales de diálogo y convivencia pacífica dentro de víctimas, victimarios, funcionarios, empresarios rurales y urbanos en Cartagena y los Montes de María, encaminada a generar estructuras institucionales y sociales que faciliten la reconstrucción de la democracia local y regional a través de una metodología participativa y crítica. Este curso contó con el método Enseñanza para la Comprensión, basada en la metodología cero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, en la que los estudiantes participan en la escogencia de las preguntas o tópicos generadores y termina con desempeños de comprensión en la que estos emplean lo aprendido en hacer algo. El curso en primer lugar fue dirigido a postulados del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auce a partir de la explicación y desarrollo de cuatro módulos pedagógicos. Primero, reconciliación. Segundo, resolución pacífica de conflictos. Tercero, derechos humanos. Cuarto, marco legal de justicia y paz. Y quinto, nuevas masculinidades. Es entonces, bajo los criterios de deslegitimación de la violencia, reconstrucción de la confianza y reforzar el Estado Social de Derecho, que se han llevado a cabo 17 diálogos, cuatro mesas regionales de reconciliación, el curso de pedagogía de la reconciliación y en el día de hoy, la realización de la quinta mesa regional de reconciliación. ¡Gracias!